Hola a todos, hola a todos, hola a todos y bienvenidos a otro sobre mis canales Eh, mi canal es el canal... Pero, sí, otro video lo hay, y éste será muy, 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 muy muy... Muy, muy, muy... Bueno, me he olvidado de que estaba hablando y seguimos, seguimos, seguimos. Y sí, me he cortado el pelo, me he cortado el pelo, me he cortado el pelo. Y sí, no estoy en mi cama, no estoy en mi dormitorio, en mi habitación. No estoy en mi cama, no estoy en mi cama. Ahí está también mi perro. ¡Y ya está! ¡Vamos bien! Y ya está. ¡Vamos! Y ya está. Slip, 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 slip. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!